¡Hola! Yo soy Robertillo y hoy voy a abrir estos cinco juguetes que les traigo a ustedes. Tenemos nuestros Real Littles que es juguete en forma de comida, no se lo coman. Tenemos nuestros Mashems de Spongebob. Tenemos nuestro Krabby Patty que viene dulce, unos stickers y un juguete. Tenemos nuestro Zuru Five Surprise Serie 3. Y también tenemos nuestros Bot Bots Transformers Serie 3. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con nuestro Mashems de Spongebob. Vamos a apartar. ¡Va a salir! ¡Salió Sandy! Esta es la amiga ardilla de Spongebob. Y también es un Squishy Toy que significa que la podemos apretar cuanto queramos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Jejeje! Lo vamos a poner aparte. ¡Sigamos con nuestro Zuru Five Surprise Mini Brands! Nos salió a una carreta. Un Hershey. Un Warheads. Una carreta. La tenemos que abrir. La tenemos que armar. Aquí está el papel para ver cómo se arma. Y también tenemos stickers que dice Mini Brands. Que dice Mini Brands. La vamos a armar. Esto va aquí. Así. Que nos entre las dos. Y ahora tenemos que armar esto. Esta pieza. Creo que va aquí. Miren. Este es nuestro carrito de supermercado ya armado. Y aquí adentro podemos poner las compras. ¡Oh no! Lo vamos a poner. Continuemos con nuestro Pot Pot. Serie 3 de Transformers. Aquí atrás se abre. ¡Oh no! ¿No salió? ¡Oh! Está muy bonito. Miren. Se ve como un ice cream. Y se ve que se puede mover. Es un Transformer. ¡Oh no! ¡Oh no! Es como un movie. Aquí está ya transformado. Se le mueven las manos. Se le salen sus pies. Aquí. Y se le mueve esta parte. Hmm. A mí no me parece tanto a un Transformer. Déjenme saber qué piensan ustedes en el comentario. Vamos a ponerlo aquí. Sentado. Sigamos con nuestros Real Littles. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Nos salió dos cosas. Miren. Es un queso. Y también tenemos Bagel Bites. Y oigo algo adentro. Vamos a ver si lo podemos abrir. ¡Oh no! ¡No está atrapado adentro! ¡Oh! Nos salía un Bagel Bites. ¡Qué bonito! A mí me gusta. Lo vamos a poner donde va. Se oye algo adentro. Pero no sé si se puede abrir este. ¡Oh! ¡Sí se puede! Y tenemos una bolsita. Y que viene dentro de la bolsita. Es unos quesitos. ¡Qué bonito! Lo vamos a poner en la caja. ¿Dónde va? Y lo tapamos. Y aquí lo ponemos. Sigamos con nuestro Krabby Patty. Que tiene dulces. También trae stickers y una figura. Que nos salió un Krabby Patty de sabor de uva. Y que nos salió un juguete. Y nuestros stickers. Este es Patrick y este creo que es la profesora de Spongebob para aprender cómo manejar. Vamos a abrir nuestra bolsa que tiene el juguete. Aquí tienen donde abrir. Nos salió a Squidward. Lo vamos a poner. ¡Oh! ¡Se mueve! ¡La vuelta! Estos son los juguetes que me han salido hoy en nuestra sorpresa. ¿Cuál es su favorito? El mío es... ¡Squidward! ¡Gracias por ver mi video! ¡Adiós! ¡Adiós!